Alfredo Jauregui, jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Profeco en Nayarit, dio a conocer que el seguimiento, sanción o amonestación, según sea el caso, al establecimiento que presuntamente vendió una quesadilla en 150 pesos dentro del recinto ferial, quedó en manos del comité organizador de la Feria de Nayarit edición 2015. La misma denuncia se turnó y se canalizó a través del comité organizador de la feria, a quien se le expuso las situaciones y demás particularidades de esta denuncia de la quesadilla, que por un costo de 150 pesos. Ya será el propio comité organizador de la feria que a través de sus mecanismos verá lo pertinente en cuanto a este establecimiento. Se refiere, se hicieron recomendaciones por parte de esta autoridad en cuanto a seguir insistiendo en los precios a la vista, la expedición de ticket o nota y hay que recordar que las propinas no son obligatorias. En dado caso de darse una situación de esta naturaleza, de igual se le invita al consumidor a que interponga la denuncia con nosotros y nosotros la estaremos canalizando y viendo las acciones pertinentes con el comité organizador de la feria. ¿Eso quiere decir que se dio algún compromiso para estar vigilante y que no vuelva a suceder? Es correcto. Ya en determinado momento, entre lo que es la coordinación de Profeco y el comité organizador de la feria, se podrían dar sanciones que podrían llegar hasta la clausura del establecimiento que puede ser temporal o total por el tiempo que dure la feria. Con relación al tema del periodo vacacional en Puerta, el jefe del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Profeco en Nayarit informó que ya se aplica el operativo especial, sobre todo en balnearios y destinos de mayor afluencia turística. Estaremos hablando de Novillero, estaremos hablando de lo que es San Blas, Guayabitos, Bahía de Banderas, siempre al pendiente de las denuncias que ponga en este caso el público consumidor, que la experiencia nos ha dicho que durante el periodo son pocas. Ya la mayor afluencia se viene posteriormente cuando se vino algún incumplimiento respecto a las condiciones contratadas y demás. Pero si esta autoridad estará muy al pendiente de las denuncias que pongan o de las que sean víctimas algún consumidor respecto a alguna práctica abusiva.